Hola amigos de YouTube, les vamos a enseñar hoy día unas nuevas Axo 2018 y muchas de las cosas que estas motos tienen en este nuevo año, vamos conmigo a verlas, este año tenemos el freno delantero con disco que viene con dos pistones en la parte del frente y un pistón en la parte de atrás, que da un frenado excelente, tenemos en la parte de atrás tenemos un freno que es completamente sellado, se encuentra detrás de la cámara de aire, esta suspensión se encuentra justamente aquí, y contamos con un encendido manual en caso que no tengamos batería que se encuentra localizado justamente aquí, en caso de que quede sin batería pues no puedes usar esto, ahora tenemos el compartimento que si la moto esta encendida puedes girar a tu lado derecho, completamente y se abre, y es un espacio muy grande para poner tu casco o lo que tu quieras, si vas a hacer compras o lo que tu quieras poner aquí, pues tenemos ahora en el tacómetro, cambio de luces, ahora tenemos cuenta como estamos en el día claro, se ve diferente, tenemos diferentes colores, verde, verde claro, blanco creo y rojo y muchos más que tienes, de como cinco o seis colores más, esta cuenta con luces del día, luces del día, luces altas, que lo puedes controlar en la parte izquierda, bajas y altas, ahora viene con suspensión en la parte de atrás ajustable, te puedes ajustar en cualquier momento, te puedes ajustar a la medida que tu quieras, esta moto cuenta con un motor Viper 180, diseñado de 2018, que tiene un imán, en la parte del medio, lo puedes usar, cuando lo dejas la motocicleta estacionada en la calle, usas el magneto y lo pones aquí, automáticamente hable un seguro que evita que sea robada, esta es la llave, la gira hacia la derecha y enciende el panel que muestra la velocidad, si puedes ver otra vez, te voy a encender otra vez, totalmente digital, cuando te giras a la derecha es automáticamente el encendido, aplastando el freno delantero presionas el encendido, automáticamente ella prende, no olvides, todas las mañanas cuando va a descender la moto, es 5 minutos, dejarla calentarla, para que cubriquen completamente el motor, tenemos otra cosa mas, el escape, el sonido del escape, que es un escape mas o menos, una pulgada y media, es bien pequeño, te voy a hacer escuchar el sonido, para que mas o menos tengan una idea, pero vamos a tener que levantarla en alto, para que no haya ningún error, de que la moto se vaya para adelante, te voy a enseñar, pones, pones para acá para que escuchen el sonido, entonces, tiene que tener mucho cuidado, la llanta va a girar al momento que tu aceleras, llegando mas o menos a 4000 revoluciones, bueno eso es, tenemos direccionales, que son muy visibles a cualquier distancia, el nuevo año vino con luces LED, que en la noche se ve totalmente claras, y para cualquier persona o caro que venga atrás tuyo, pues pueda ver con facilidad, y por lo ultimo, nunca olvides, usa tu casco siempre protegido, la proxima. 000 euros